Y para muchos acabó el veranito de San Juan, lo que se prometía que iba a ser impresionante, increíble, la nueva forma de movilizarse, chao, las taxis, ya no es tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Uber? Lo mismo que me pregunto yo, ¿qué pasó con Uber? Subió sus tarifas de manera increíble y los usuarios comenzaron a reclamar. ¿Por qué la subió? ¿Qué es esto de la tarifa flexible que a veces se cobra mucho y a veces poco? Vea lo siguiente y después alfátenme la explica con Pizarrón. Vamos. Uber se ha vuelto una de las mejores alternativas para moverse por las distintas ciudades de nuestro país. Por lo mismo la demanda ha aumentado y esto ha generado más de algún cambio en sus precios. A continuación en Hola Chile te contamos acerca de la tarifa dinámica que tantos dolores de cabeza ha causado. Desde que Uber Chile anunció que bajaba sus tarifas en un 25% que no he pillado servicios sin tarifa dinámica. Tanto el engaño, Uber Chile, un chiste tu baja de precios. Ahora las 24 tarifas dinámicas, un viaje en taxi arreglado sale 4 lucas. Lo que en algún momento parecía el medio de transporte perfecto, la verdad es que hoy por hoy tiene bastante molestos a los usuarios. Se acusan colusiones de los conductores más experimentados en Uber, quienes estarían apagando el sistema para luego abrirlo cuando la tarifa ha aumentado. Sí, hay algo que me pasa y que tiene que ver con que estamos teniendo puras tarifas dinámicas. Entonces, está bien, uno acepta o no acepta, tiene todo el derecho a aceptarlo, digamos o no. Pero me parece que también hay como una especie de engaño, porque entonces ¿para qué bajaste las tarifas? Con el equipo de Hola Chile decidimos ir un poco más allá y ver con un conductor de Uber qué es lo que entienden ellos por tarifa dinámica. Por supuesto, resguardamos su identidad. Esto fue lo que nos encontramos. Este aumento desmedido de los precios es una realidad, sobre todo en días festivos. Es el caso de María Isidora Rocha, quien tuvo la mala pasada de pagar mucho más de lo que estaba acostumbrada. Estaba acá en mi casa, me tenía que ir a Loero. Entonces dije ya, voy a tomar un Uber, si total de acá Loero me sale de más, porque la otra vez tomé uno hacia ULA. Y me salió gratis, pues. Entonces lo tomé y me salió 14 lucas, 14.500. Había un taco enorme y no me di cuenta y de repente cuando voy a pagar, me dicen son 14.000 pesos más el descuento, tienes que pagar 7.500. Hay opiniones mezcladas sobre el servicio y la tarifa dinámica de Uber. Lo cierto es que nadie ha quedado indiferente. Dentro de todo igual es justo. O sea, obvio que a uno no le gusta pagar más, pero es justo si es que hay mucha demanda y poca oferta que suban los precios. Yo creo que deberían de ellos establecer un precio, digamos, fijo, porque eso de estar subiendo las tarifas, yo creo que a ningún consumidor en el fondo nos conviene y a nadie le gusta que suban las tarifas de las cosas. Una aplicación con múltiples beneficios que en un principio se vio en conflicto con los taxistas y que al parecer hoy en día vive momentos de tensión con los usuarios. ¿Cree que las tarifas dinámicas afectarán el servicio de Uber? Otra de las revoluciones de Internet, Salfate, otra de las revoluciones de los smartphones, de las aplicaciones es Uber. Cuando uno viaja hoy día puede tomar un Airbnb que es muchísimo más barato que un hotel y en las ciudades se mueve a través de Uber. Pero parece que el veranito de San Juan, como bien decía la gente, se acabó. Se acabó. A ver, esto era un tremendo negocio, precioso, era el paraíso para aquellos que ofrecían sus servicios como el chofer y su auto, como Uber, donde hay una cantidad de plata impresionante. Hoy día, cuando a veces me voy en uno de estos vehículos, me dicen que ya no porque la cantidad de personas que aceptaron es demasiado. ¿Y qué pasa con nosotros, que somos los clientes? Tampoco, porque finalmente se convirtió a tal nivel la demanda que aquí empiezan los sospechosos iguales y comenzaron a generar un sistema que ya existía en otros países y que nunca nadie mencionó y que simplemente estaba esperando para que golpeara con su billetina a Chile. A ver. Que es conocido como la tarifa dinámica. ¿Qué es la tarifa dinámica? ¿Se lo puedo explicar de la siguiente manera? Mira, mira, trae un pizarra acá y es algo tan sencillo como lo siguiente. ¿Qué es la tarifa dinámica? Las personas, debo decir que cometen el siguiente error. Como Uber, si bien hoy por hoy acepta que uno les pague en efectivo, que esa era la gran gracia, porque para poder utilizar Uber necesitaban una tarjeta de crédito. Claro. Exacto. Muchas personas no tienen, solo se manejan con una cuenta root y todo lo demás. Entonces, ahora se puede pagar, obviamente, con dinero en efectivo. Y eso asesinó mucho problema. Recordemos que había muchos de los conductores de Uber que no estaban de acuerdo puntualmente. ¿Y nada? ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Mariko! ¡Ah, güey, compórtate! Oye, que llegó el chequechero. Ya, ok. Entonces, ¿qué es la tarifa dinámica? Entonces, generalmente, como uno paga con tarjetas de crédito, uno termina el viaje, uno se cerciora, que la persona dice, ok, hasta acá llegamos, pum, fin del viaje. Te llegaba, obviamente, un mail, que es cuánto te salió ese viaje. Y te dice, además, póngale nota al chofer y todo lo demás. La comodidad de eso era andar sin el efectivo. Exacto. Y no mirabas cuánto salía. Entonces, cuando alguna vez miraste, te diste cuenta, que decía uno, oye, es más barato que los taxis. Sí. Qué bueno. Y te quedaste con esa idea. Hasta que apareció la tarifa dinámica. ¿Esto hace cuánto tiempo apareció, más o menos? Esto apareció, como si un mes, más o menos. O sea, es como nuevo para los usuarios de Uber. Es relativamente nuevo, pero la gente todavía no entiende, no lo sabe leer y no le da demasiada importancia. Hay gente que no sabe que apareció esto y que las tarifas ya cambiaron en Uber, por ejemplo. Absolutamente. Pero, ojo, hay otras regalías que les quiero contar. Aunque ustedes no lo crean, esto es Santiago. Ya. Ya, ok. Es como así. Aquí están las diferentes comunas. Es como así. Entonces, sí, bueno, hacemos. Hay dos comunas Santiago. Claro, aquí vamos a colocar así, Peñalolén, ¿cierto? Por aquí está la reina, ¿cierto? Acá está, aquí estamos como en Quilín, etc. Es Google Maps, te tiraste esa alfa. Entonces, ¿quién lo...? Ahí abajo estamos nosotros. Y aquí estamos nosotros. Claro. Aquí, aquí está la alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, en realidad me faltó dos acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay taxis que están por todos lados, ¿cierto? Están buscando que de repente un pasajero aprenda la aplicación y vea cuál está cerca y dice, ¡Uy! Con el mapita, tu taxi está a tres minutos de llegar y uno ve así como viene volando por las calles hasta que llega donde está. Pero a veces, cuando, por ejemplo, hay demasiada demanda, en Peñalolén, por ejemplo, hay mucha gente que necesita un vehículo, el sistema automáticamente, y esto le aparece, supuestamente no lo controlan los choferes, esto comienza a cambiar. Está en el nivel de demanda que no alcanzan los autos para toda la cantidad de personas que están pidiendo Uber. Y el sistema genera lo siguiente. En tu pantallita de tu celular aparece, por ejemplo, dos por uno. ¿Qué significa? Y hay tantas personas que necesitan un Uber ahora ya y no hay tantos autos en esa localidad que ahora la tarifa vale el doble. O sea, lo que antes costaba uno, ahora vale dos. ¿Cuál es el problema? El viaje te sale a cinco lucas, de un vascazo te sale diez lucas. Así nomás. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en fiestas patria usted ha visto lo siguiente, que en vez de un dos acá, ha aparecido un cuatro. ¿Cómo un cuatro? El viaje te sale a cinco lucas. ¿Veinte? Sí. ¿Para veinte mil pesos por un vascazo? Exacto. ¿Veinte lucas te sale como un viaje al aeropuerto? Esto es muy peligroso porque para la gente que no utiliza Uber con efectivo, sino que con el sistema clásico, el que prácticamente todos tienen, que es con tarjeta de crédito, ¿no te diste cuenta? Absolutamente. Y paraste cuatro veces y supiste después, al mes, una pregunta. Entonces uno dice, porque uno se acostumbra, el hombre es un animal de costumbre. Entonces, a esta altura, cuando te aparece un cuatro o hasta un dos, yo aguantaría porque era más barato. Pero si te aparece un tres para arriba, yo inmediatamente, yo cambiaría a otro sistema de taxi o de taxi convencional. Porque esto no nos conviene por ninguna parte. La primera vez que yo escuché esto de la tarifa dinámica y la gente a reclamar fue la última premergencia que hubo. Exacto. Que como podían circular muy pocos autos, habían pocos Uber también. Ahí pecaron el chancas. Y entonces los autos Uber que estaban circulando cobraron más o menos cuatro por uno. Una cosa impresionante. Y ahí vino el reclamo de la gente. Yo no sé si llega más. Yo he visto tan cuatro. Yo no sé si llega un cinco o seis. ¿Eso está visible? Y todo lo demás. ¿Eso está visible, por ejemplo, donde tú? Te aparece. Sí, es transparente. Esta información sale. Pero la gente no la entendía. No se indicaba esto. Este fin de semana fue caótico para los usuarios de Uber. Finalmente, fin de semana. Claro. Que te vaya la fonda. Que te vaya un competidor. Llamaron a Uber. Y este es uno de los ejemplos de lo que pasó que ha llegado a nuestro Twitter. De mucha gente que llegó. Indignada. Indignada. Por ejemplo, Gustavo Soto nos dice, con esto de la tarifa dinámica de Uber Chile, el sábado me tomé mi primer taxi amarillo desde hace más de dos años. Hashtag corta. Hashtag vuela alto. Aquí los más felices son los taxistas clásicos, ¿no? Que los que estaban con el dolor de cabeza de sus vidas con Uber. Yo he tomado taxi convencional en el último tiempo y tienden a ser como una encuesta. Oiga, ¿usted por qué tomó este taxi? ¿Por qué no tomó Uber? Como que si fuera una excentricidad, yo le digo, ya, pero sí, el taxi sigue siendo el taxi. De todas maneras. Me dice, no, es que yo he bajado mi rango de trabajo, de ganancia, en un 50%.